Es un día hermoso en Facebook, los usuarios se conectan, los momos florecen, en días así, Danxitos como tú, deberían arder en el infierno. Vete ya, Danxito, qué lastimada, si tuviera que bañar el shitpost que hiciste por aquí, así que no avances más, o de otro modo un chimp te harán, y un Pac-Man para ti, ¿te molesta? Para mí no es fácil que me entiendas, vamos, el futuro es hoy, vamos socio, mata momos, ven y trata de bañarme si es que puedes, ser grasoso es una opción que tú no tienes, veo que te estás cansando de intentarlo, pero tú nunca estarás basado, nunca ganarás, estaremos juntos, subiendo momos al final de los tiempos, y cuando te banen regresarás, y aquí te esperaré una vez más. Estoy hecho de, momomomazos, 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 momomomazos. ¡Papuirus! ¡Papuirus! ¡Pucha que sad! En cualquier lado estoy, esto es lo que ves, al bañarme soy más fresco que mi lámpara migué. No importa cuánto intentes, la grasa no morirá, y cuando la destruyan, ella se transformará. Ven y trata de bañarme si es que puedes, ser grasoso es una opción que ya no tienes, crees que a todo ese del eje lo odias. A los momos tú mataste, no me jodas, a los momichis tú les diste fin, por los grasosos yo aún sigo aquí. Soy su piedad, soy su venganza, soy Mr. Grasso, estoy hecho de, momomomazos, 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 pero soy más grasoso que tú.